Música 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 Vamos Gloria Luz, Luz Gloria Y familia Así se goza el empuje de bártaro ¡Aquí no me parece un marquino! ¡Aquí no me parece un marquino! ¡No 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 me parece un marquino! ¡Vamos señor Marino! ¡Con prosa! ¡Con prosa! ¡Una bandecita señora madrina! ¡Doña Luz Gloria Pauca Roré! ¡Eso es! ¡Está coacheando la madrina! ¡El aplauso! ¡El aplauso con el apalpa de los señores padrinos! ¡Bueno, bueno! ¡Víctor Bautista Andesano! ¡Moviendo la cabecita! ¡Moviendo la cinturita! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos Fredito! ¡Vamos Fredito! ¡Vamos Fredito Brito! ¡Vamos Fredito! ¡Vamos Fredito! A ver, a ver, ¿quién va a silbar? Bailando, bailando Moviendo la cinturita Moviendo los brazos Los brazos, arriba Sombreros, arriba Llegando el Santiago Gracias señores padrinos Víctor Bautista Antesano Ilustro Yapaucar Ahora Filmaciones Mario Pio Valencia Los profesionales Sonido Serano Siempre en los mejores eventos A ver mamita, es un hombre Es un hombre Váganos bien Gracias a usted mamá El de usted es un hombre Váganos bien Gracias a mi Anita Porras Eso sí, eso no Eso sí, eso no A ver, a ver Levanten sombreros Levanten sombreros Una voltecita Otra voltecita Con carica Con carica Perversa Luce Muchas gracias Nos vamos a la mesa de amor A la mesa anunciada Ahí están los probantes padrinos Que regalo para sus dignos hechados Una voltecita Otra voltecita Otra voltecita Otra voltecita Vamos Vamos Ahí van los ánimos Los biológicas Voy a centrar en el otro Foto, foto, foto Vamos Vamos Bailando Ya, ya, ya Vamos 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 A línea Gracias Un saludo de amigo A continuación Gracias Originares En Baja Ulises Desde América En esa pausa Retomen, retomen Oxígeno Porque tenemos que trabajar Nubro bailando Por eso hemos venido A esta gran fiesta Madre mundial de Percy Y Lucy Ya están sacando las ricas Y espumantes Cervecitas De producción peruana Muchas gracias Su nombre Tabita Linda Buenas tardes Muchas gracias Marlene Ruiz Están incorporando Una parejita por acá Vamos a ver Chupo 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 De tu novia Los dueños De la palpa Canten los señores Carines Novia Chupo 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 De tu novia ¡Gracias! 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 ¡Originales animatorizaciones de América en el escenario! ¡Gracias! 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 ¡Una morceta! ¡Una morceta! Hay que exigir hay que demostrar hay que hacer presente por respeto a la digna concurrencia que cosa están llevando como como complemento digamos así de este gran obsequio que acaban de hacer en monedas tanto a euros, escolares, billetes nacionales, billetes de población internacional, originales embajadores ¡Aquí va a ser un gran marido! ¡Incansablemente! ¡Vamos! ¡Un límite de la vida! ¡Con qué son las necesitas ayuda, necesitas ayuda! ¡Sí! ¡La cerveza! ¡En cada marca! ¡ jest! ¡Vamos! ¡Vamos! de la familia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Pintor Bautista! ¡Bandesano! Ahora, ahora, una bandesita más. Mientras acaban de dar sus presentes, ¿se cansaron? Recién estamos comenzando, la pregunta clásica de siempre. ¿Se cansaron? Dígame. Bien, amigos, con la familia Bautista, con la familia Artesano, con la familia Pauta. ¡Oye! Ya está terminando la marca de parte de los señores padrinos. ¡Víctor Bautista ahí! ¡Hola! ¡Muévete, muévete! ¡Dónde está la familia Bautista! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos a la banda! ¡Devante, yo entre en los brazos! ¡Gracias! ¡Gracias!